Por hablar de la defensa 3-2 de ajuste que hemos hecho en Boloña con el club de la BAKER para muchos años cuando entrenaba este equipo. Primero de todo, los objetivos que tenemos jugando una defensa de zona 3-2 de ajuste. El primer objetivo es proteger, si la palabra es correcta, el área de 3 segundos. Más que el área de 3 segundos, yo digo siempre a los jugadores que esta línea de tiro a 3 puntos es como la línea del handball, ¿cómo se llama? ¿Palamano? Bueno, es el mismo. Si una persona puede ver un partido de palamano, siempre viene un jugador que se para aquí y pasa el balón. El mismo es para nosotros cuando defendemos hombre-hombre o zona 3-2. En esta, nos queremos proteger esta línea de tiro a 3 puntos y que el ataque no pueda ser penetración botando el balón o pasando fácilmente el balón en el área de 3 segundos. Este es el primer objetivo que tenemos. Segundo, aprovechar del facto que muchos equipos cuando juegan contra una zona, cuando encuentran una zona, en los ataques contra la zona no utilizan bloqueos y solo juegan de pase y corte. Este es para nosotros, si tenemos un equipo contrario que juega muy bien aprovechando de los bloqueos, podemos decidir de jugar una zona 3-2 si el equipo contrario está anotando muchos tiros de afuera. También, si pensamos que estos tiros están anotados porque ellos aprovechan de bloqueos. Tercer objetivo es que muchas veces un ataque que no puede entender fácilmente qué defensa juega el equipo contrario, empieza a pensar y no juega de instinto, juega pensando. Juega pensando y cada vez si nosotros cambiamos la defensa, un poco individual, un poco zona, un poco individual, ellos muchas veces pasa que no hacen más contraataque porque empieza botando el balón, llegando aquí y mirando qué tipo de defensa estamos jugando y decide si atacarla de una manera o de otra. Estas son las tres razones principales que puede forzar el equipo contrario a perder el ritmo de juego de que hablaba antes Javier cuando hablaba de la zona 3 a toda cancha. Si podemos con esta defensa forzar el equipo contrario a tener problemas de ritmo, de entender qué pasa en la cancha, de entender qué hacemos en defensa, esta defensa puede ser muy fuerte para nosotros. Siempre cuando hemos construido la defensa con el equipo de Bologna y con el equipo nacional, hemos siempre empezado jugando una normal zona 3-2. Una punta, dos aleros y dos hombres altos, 4 y 5. ¿Tú juegas aquí? Muy bien. Vamos a hacer ahora toda la construcción y toda la charla es 5 contra 5. Tenemos la posibilidad de hacer ejercicios 3 contra 3, 3 contra 4. Ahora me gusta más hablar de 5 contra 5, así podéis ver cómo se separa la zona en diferentes condiciones. 5 aquí blanco por ataque. Un base aquí, alero, alero. Un jugador en la esquina y un pivot bajo. Bajo, bajo, bajo. Un jugador en la esquina. Bajo aquí a la derecha. Muy bien. ¿Qué reglas tenemos en la zona 3-2 clásica, estándar? La primera regla, jugamos sobre la línea de 3 puntos. Los pies de los jugadores son sobre la línea de 3 puntos. Si el ataque quiere tirar, hay que tirar un metro atrás de la línea de 3 puntos. Segundo. Pase. Si el jugador que recibe el balón está en una zona de tiro, vamos a presionarlo. Si recibe el balón lejos de la canasta, siempre juega un paso sobre la línea de 3 puntos. Y no va a presionar a un jugador fuera de la zona de tiro. Porque si no, mucho espacio para penetrar. Muy simple. Tercera cosa, que no es así simple por la mayoría de los jugadores. Si el balón va en la esquina, el hombre alto hay que salir y buscar el jugador que recibe el balón en la esquina. En nuestra zona 3-2 hay solo un caso, y vamos a verlo más tarde, que un jugador de perímetro puede buscar un jugador con el balón en la esquina. Solo una situación que vamos a ver más tarde. Todas las otras situaciones, siempre, el hombre alto, hay que buscar el jugador con el balón en la esquina. Siempre, siempre, muchísimas zonas de ajuste que juegan, por ejemplo, en Italia, hacen cosas, pero que los hombres altos nunca hay que salir del área de 3 segundos. Y le preguntan a los 3 jugadores de perímetro de hacer un trabajo muy fuerte para tener los 2 hombres altos aquí, bajo del arro. En esta zona, no. Esta es una zona normal donde si el balón va en el lado fuerte, en el lado del balón, va a la esquina, siempre, siempre, el hombre alto, sale del área para buscar este jugador. Una cosa muy importante para nosotros. Jugando en una zona regular. Cuando el balón está, es uno, es un lado. Hacemos aquí. La zona clásica, el jugador que está en el lato débil, juega así. ¿No? ¿Correcto? Este para mí es un error muy grande. Muy grande. Es un error increíble. El 90% de los errores que siguen, están provocados por esta posición que no es correcta. Con el balón así, a este jugador le queremos jugar así. Así. ¿Cómo se está jugando contra un jugador que está en la esquina? No me importa si está realmente un jugador o no. ¿Por qué? Mira. Ponete aquí al lado, por favor. Otro ángulo. Muy bien. Si tenemos un solo jugador, su lado débil, uno solo, este, yo no lo sé, yo no lo sé, si juego así, ponete, ok, zona clásica, bueno, así. Si yo juego así, no lo sé si este jugador está sobre la prolongación del tiro libre o si me busca la esquina por detrás. Y no puedo realizar esto al último momento si él pasa unos skip pass de un lado al otro. No tengo tiempo, da el balón ángulo, no tengo tiempo de mirar mientras el balón va, de realizar y de pararme aquí. No hay bastante tiempo. Con el balón así, que jugamos hombre-hombre, que jugamos zona 2-3, que jugamos 3-2, el jugador que juega aquí juega así, como se está, como se está defendiendo contra la esquina. Así, mira enfrente y puede ver con la visión periférica el balón y un hombre que puede ser en la esquina. Y yo no lo sé si el ataque contrario tiene un jugador así, aquí o no. No lo sé, pero así yo puedo ver todo, todo. El mismo por el jugador de punta así, con el balón sobre la prolongación de tiros libre. No le quiero a este jugador de jugar así, porque así no puede ver jugadores que cortan del poste bajo al poste alto, primero. Y segundo, puede ser bloqueado muy fácil, así en poste alto. Así, así, así. Puede ser bloqueado muy fácil y permitir pases aquí de un lado al otro y nunca llegar aquí en tiempo. Este jugador también, con el balón así, juega así, así. Y mira aquí, enfrente, y con la visión periférica puede ver el balón y un hombre aquí o aquí. Claro, es un poquito diferente, lo entiendo. Es diferente de lo que estamos acostumbrados. Pero para mí es mejor. ¿Qué nos dice esto? Esto dice, primero, que no tenemos mucha ayuda si está una penetración de este jugador. Los cinco jugadores en defensa saben que este jugador tiene una máxima responsabilidad individual, porque no hay ayuda aquí. Puede ser que un ayudo llegue si tú puedes tener tu hombre para dos o tres bodas. Pero si, si él te, ¿cómo se dice bate? ¿Cómo se dice bate? ¿Battere? Si lo bate? ¿Sí, no? Si lo sobrepassa uno contra uno con el primer bote, no está ninguna ayuda. Tú tienes la máxima responsabilidad individual. Tú hay que jugar así, entre él y la canasta. No así, no así, no, así. Claro. Y tú juega así, sobre la línea de pase, y si él se para así, bajo, 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 bajo. No, 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 ahí, aquí, muy bien, así, tuve de verlo. Bueno, hice el paso, así, ok, bien. Repetiendo, así, aquí en el medio. No te preocupes, no pasa nada. Así, línea de tres puntos. Posición del alero. ¿Cómo juega? ¿Abierto? No, muy bien. Tú puedes ver si está un jugador en la esquina, y este, un poco arriba, un poco arriba, un poco arriba. Un brazo sobre la línea de paso, muy bien. Y con la visión periférica, tú puedes, muy bien, puedes ver que pasan en la esquina. Mismo, mismo, mismo. Así, nunca tú juegas abierto. Así. Porque él, con el balón así, mira, te puede hacer un pase, un flash aquí. Siempre, con el balón en el medio, un paso atrás, perdona, un paso arriba de él, y haciendo así. Mira, si él intenta de hacer un corte, subido. ¿Está bien? Tú el mismo, tú puedes ver el esquina. Primero. Segundo, línea de tres puntos. Línea de tres puntos. Muy bien. Un paso sobre la línea de tres puntos, línea de tres puntos, línea de tres puntos. Esto es un espacio que el equipo blue hay que buscar y tener. Claro, cuando se mueve el balón, nunca pasos atrás. Nunca. Siempre, línea de paso. Siempre. Este paso, este pase, nunca así, nunca. Siempre, como una defensa individual. Un pase aquí, un pase aquí, y baja después. ¿Vale bien? Primero, hasta el balón, después, atrás. Balón aquí. Corta, corta, corta. Un momento. Estándar. Bueno, balón. Hop, boom. Perfecto. Perfecto. Aquí, vosotros podéis decidir, si prefieres, con el balón en la esquina, jugar así abierto, una mano sobre la línea de pase, una para contestar el pase interior, con la espalda a la línea de medio campo, o si prefieres, podéis jugar así. No tengo, no tengo una, no prefiero uno al otro. Para mí, es mejor jugar así. Porque si jugamos contra un poste bajo muy fuerte, si va el balón, podemos ayudar un poco más, un poco más sobre la línea de pase. Pero muchas veces, por ejemplo, cuando tenía Stoltz, que jugaba con nuestro equipo, que es un muy buen jugador defensivo, él prefiera jugar así, con el balón así, él juega así sobre la línea de pase. Para mí no es, no es un detalle más importante. Otras cosas son más importantes. Hemos hablado de presión sobre el balón si está en zona de tiro. Hemos hablado de posición con el balón aquí. Baja, baja. Bueno, que tú puedes ver, tú estás jugando contra la esquina, no contra este hombre, contra la esquina. Así tú puedes ver balón y todo lo que pasa aquí. Bien. Y último. Último. Recuerda lo que hemos dicho al inicio. No queremos que el balón va en el área de tres segundos, botando el balón o pasando el balón. Podemos hacer toda la mejor defensa que hacemos, que queremos, pero si después de diez segundos, el ataque, hay un pase fácil al poste bajo, es terminada, se acabó la defensa. Por esta razón, para mantener la presión sobre el perímetro, sobre la línea de tres puntos, le queremos a este jugador de jugar por, así, de lado, y con el balón en la esquina, por delante. Muy bien. No solo porque no le puede pasar el balón, pero porque si está una penetración así, en el medio, o por la línea de fondo, así. Un momento. Un poco, un poco. Así podemos hacer un trap, lo que quieres. Este es el jugador de medio, es el jugador más importante para ayudar sobre la penetración por la línea de fondo o por el medio. Porque mira qué pasa. Él está aquí Bueno Bota el balón por el medio Si este jugador va a ayudar Así Porque él juega Por detrás Es un tiro aquí Muy fácil O una circulación de balón muy fácil Si él está por delante Y él quiere votar Tú, hace una finta y está Y tú, así Y se va, sigue, sigue Muy bien ¿Claro? No está difícil El primer año que he entrenado el equipo Porque me gusta De De pasar toda la historia Hemos hecho esta defensa Por tres, cuatro meses Tres, cuatro meses Aprendiendo Hablando Buscando la correcta posición Pero después de tres, cuatro meses No está bastante para jugar en la liga Por una simple razón Porque Vamos a jugar contra ataques Que Empieza A A hacer pase De un lado al otro Pase directos Pase skips De un lado al otro Y está muy claro Que si el balón Está Circulado De un lado Al otro Normalmente Él tiene tiempo Frente Bueno De buscar El hombre En la esquina Esto es muy fácil Si el balón Si el balón Está pasado De un lado Al otro De un lado Al otro Directo En el córner Bueno ¿Cómo te llama? ¿Cómo es tu nombre? Collo Collo nunca tiene tiempo Para llegar aquí El mismo tiempo del balón Siempre está retrasado Y ahora Después de 3-4 meses Hemos hecho un cambio Hemos Hecho la primera Nueva regla De nuestra zona De ajuste La zona normal Vamos a cambiarlo Un poquito Un poquito lentamente En una zona de ajuste Con esta muy simple regla Cada vez que el balón Está pasado De lado a lado Con un pase directo Al ángulo El jugador del perímetro No, no, no Está aquí El jugador del perímetro Baja Y lo juega él ¿Sí? Es posible Con el balón Aquí Da el balón por favor Balón así Bueno Va Va Tú estás aquí ¿No? Correcto Si ellos juegan Un buen ataque Este hombre Hace un bloqueo Así Muy bien Y si este pase Mira Por ti Es muy difícil llegar Así La primera regla Muy simple Un pase Lado a lado Lado a la esquina Vamos A bajar Con lombra del perímetro Y tú Aquí Y tú Aquí en el medio Y tú así Bueno Este es el primer ajuste Que vamos a hacer Contra el ataque Que puede utilizar Pases directos De un lado Al otro Solo Solo En este caso Solo En esto Él Tiene Tiene El permiso De no salir A la esquina Solo en estos casos Nunca Su lado fuerte Él No va A la esquina Siempre Si el ataque Está así Clásico Viene Viene Bueno Bueno Pase Frente Frente Bueno Aquí Clásico Normal Regular Aquí 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 Stop No, no, no Es un pase directo Es un pase directo Ancora Ancora Tú ¿Cómo te llamas? Está muy cansado Está durmiendo un poquito Vale ¿Cómo te llamas? Víctor Por favor Con el balón aquí Cada vez Que tú Que el defensor De la zona Está en el área De tres segundos Y el balón está aquí En el medio O aquí Hace un bloqueo Así que no puede salir En el ángulo En la esquina Pase 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 Stop Cinco jugadores Se mueven Al mismo tiempo El balón Mira El balón De aquí ¿Cómo está? ¿Puede ver el ángulo? La esquina ¿Tú la puedes ver? Bueno Pase Él va Él va Tú vas Aquí Aquí Una Un pie Sobra La línea De tres puntos Siempre Si él quiere tirar Hay que tirar de aquí O Si él quiere cortar Hay que cortar aquí Por detrás No le permite Nunca De buscar De recibir el balón así Y tirar un tres puntos fácil ¿Va bien? Bueno Vamos No, no, no No, no El balón está aquí 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 Bueno ¿Cómo estamos? Balón Está ahí Está ahí Está ahí Está ahí Eh, eh, eh Un poco más agresivo Sobra la línea de tres puntos Muy bien Así Aquí Bueno Está ahí Ok Vamos Vamos Ok Muy bien Y ahora La segunda parte de la regla ¿Qué puede hacer el ataque? Si pone Un tirador aquí en la esquina El balón llega aquí Nosotros hacemos la rotación Balón está aquí Balón va fuera de la esquina ¿Sí? ¿Qué puede hacer este jugador? Dos cosas Muy simple Primera Si ellos Botan el balón No, no Bota el balón de un lado Al otro Bota el balón Muy Bueno Si él se Sube así Muy simplemente Tú estás con él Claro Con él Con él Si el balón Sale de la esquina Driblando Todos Podemos Seguir los jugadores Si él hace Un paso Un pase Y corta Tú vas con él Bueno Corta 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 Va con él Va con él Va con él Bueno ¿Qué pasó ahora? Mira ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Simplemente Dos hombres altos Siempre en la misma posición Tres jugadores de perímetro Han cambiado las posiciones Mas son siempre los jugadores de perímetro Para mí es muy importante Si jugamos una defensa de zona De ajuste Una matchup La cosa más importante Es que no podemos cambiar posiciones Entre los jugadores de perímetro Y los hombres altos Porque Después tenemos jugadores altos Lejos del arro Y jugadores pequeños Aquí Bloqueando O cerrando Por un rebote Esto no es bueno Para la defensa Una defensa de zona de ajuste Hay que intentar De utilizar Los tres jugadores del perímetro En el perímetro Cambiándolo de posiciones Y los dos hombres altos En posiciones de poste back O poste alto Y corner Y esquina Y nada más Y nada más Pensáis que A nivel de jugadores profesionales Tenemos jugadores muy altos Que no le gusta De salir del área De tres segundos Jugadores altos Que si le quiere Salir aquí Y buscar a este jugador Tienen muchos problemas Porque están siempre así No están flexionados No tienen No tienen una buena defensa Contra la penetración Es bastante En su cabeza Que podemos hacer Una rotación High post Poste bajo Esquina Por los hombres altos Y por los jugadores del perímetro Movemos aquí En este perímetro Claro Pero que Hay que aprender A jugar aquí Aquí Y aquí Para ti mismo Para ti mismo Claro Volvemos Posición inicial Posición inicial ¿Cómo te llama? Julio Muy bien Julio Víctor Coyo Iván Bien Vamos Dribla Ok Pasa Pase Pase Corta Corta el ángulo Corta el ángulo Muy bien Muy bien Normal Regular Regular Muy bien Stop Pase Pase al ángulo A la esquina Muy bien Ah, ah, ah Tuyo Tuyo Todos los pasos Directos Del medio O de la posición De alero Hasta la esquina Todo tuyo Claro Balón aquí Balón así Aquí, aquí, aquí Aquí Bota, bota, bota Bota Balón 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 aquí Bueno Skip 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 Tuyo Bien Bien Ah, ah, ah Mira Mira La posición Es la cosa más importante Para no cometer errores El balón está aquí ¿No? Está pasado Está pasado Siempre Hasta la línea de pase Aquí Y después Un paso atrás Nunca Un paso atrás Y después Hasta la línea ¿Entiendes? Bueno Paso Boom Así Así Bien Bien Otro lado Otro lado Ah, 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 ah Está un pase directo Sí Hay que correr Nuevamente Ok Está ahí Bueno Empieza así ¿Tiene algún ¿Tiene algún jugador? No Un pase atrás Aquí Tú Así Muy bien Ok Bueno Mira enfrente Puede ver todo aquí Así Bien Un pase skip Un pase skip Correr Así ¡Juego! Pum Pum Ok Muy bien Este es el único caso Y podéis entender Cómo es importante Que cuando un jugador Tiene el balón No jugamos Así Con los brazos aquí No jugamos así Así que uno puede hacer Fáciles Pases De un lado Al otro Claro Y no puede ver Lo que hacemos Defensivamente ¿Tiene algún Hemos hecho esto Para Una temporada Simplemente Jugando así Y simplemente Cuando el Cuando El balón El balón Llegaba En la esquina O Estaba un Pase skip Bueno Pase Ahora Muy bien Pasa Siguiendo Este jugador Cuando cortaba Ok Eh 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 Muy bien Muy bien Ok Perfecto ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Que si ellos Hacen un Se cambian de posición Porque esto puede ser Un jugador alto ¿No? Si se cambian de posición ¿Cómo ¿Cómo es ahora? Una defensa de Mira ¿Qué cosa es? Una Tres dos Ok Bien Para una temporada Hemos jugado así Muy simplemente Construéndola Dos por dos Tres por tres Cuatro por cuatro Cinco contra cinco Y ahora vamos a ver El ataque puede jugar Libre Puede hacer lo que quiere Manón Ey Puede solo Cortar De la posición de alero A la esquina O de la esquina A la esquina Tú por ahora No puede cortar En el medio ¿Va bien? Puede botar Puede hacer lo que quiere ¿Va bien? Vamos No, no, no Empieza en la posición regular Con el Muy bien Vamos Ey, ey, ey Bueno Vamos Vamos Así Ok Párate, párate Un corte Un corte Bueno Así Así Bueno, bueno, bueno Bueno Así Así Bueno Bueno Un skip Un skip Vamos, vamos, vamos Vamos No 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 en dos jugadores Nuevamente Así Balón Balón aquí Presión 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 Aquí Bueno Lado a lado Vamos Vamos Así No Tuyo Rotación Recuerda Cuando está un pas en la esquina Una rotación De los jugadores de perímetro Es muy fácil No te preocupes Ancora 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 Aquí No te preocupes Relax Vamos Jugamos Así Bien Bien Así Muy bien Ok Podemos hablar un poco Bien, bien, bien Vamos, vamos, vamos Así Así Ok Muy bien Bueno, 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 bueno Ahora Ahora Por ejemplo Corta 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 ¿Está ahí? Bueno Pase Pase Bien, vamos Regular Regular Es una zona regular Bueno Vamos ¿Sí? Pase Pase Ángulo Corner Muy bien Bien Brazos 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 Así Bien Ok Bajo, bajo, bajo Bien Aquí Ok Stop Bastante bien Estos chicos han hecho 10 minutos Mi equipo Un año Están haciendo muy bien Mira, mira, mira que pasa Podemos defender 10 minutos Mas si Él coge el balón Bueno Este traspasa una contra una No hay defensa Hombre No hay defensa zona No hay ningún tipo de defensa Por él Por ti Para ti Para todos Una contra una Es la clave de cada defensa Claro Claro Hay que jugar una contra una Esta es en todas las conferencias Antes una contra una Después hablamos de Individual De zona Y todo eso Muy bien ¿Cuál es el segundo problema Que hemos tenido Intentando este tipo de Zona de ajuste? Que el trabajo de los sombras altos Aquí Es muy fácil Si este jugador Es un jugador De poste Baco Mira por qué Por favor Empieza aquí Y corta Balón Hay muchos equipos Hay muchos equipos Que No, no Pasa Y cortan Hasta la esquina Claro Stop, stop, stop Slow motion Aquí Ok, caminando ¿Va bien? Ahora Empieza nuevamente Pasa Pasa el balón Ok, pase Está así Está así ¿No? Correcto Él corta Él corta Él corta Tuyo ¿No? Clásica zona Y si él sigue Tú estás aquí Clásica zona ¿No? Ahora Mira Poste bajo aquí Pa, 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 pa Esquina, esquina, esquina Esquina, esquina Cambio Vas Está en una zona regular Claro Muy fácil Nada de nuevo Vuelve el balón Vuelve el balón Al alero Empieza nuevamente Bien No es posible No es posible hacer esto Este simple cambio Entre los dos hombres altos Si este jugador No juega poste bajo Si no juega Poste medio Mira por qué Pase Lo sigue un poco Lo sigue un poco Muy bien Perfecto Perfecto Bien ¿Dónde está el balón? Mira el balón ¿Dónde está el balón? Ah, 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 ah Stop Mira Mira qué pasa Él está jugando correctamente De lado O por delante del poste bajo Bueno Ahora el jugador sigue Está En la esquina Vamos, vamos, vamos Este no puede buscar a este jugador en tiempo O Si intenta de hacerlo Mira sobre este paso Pase Está retrasado Y él se va Una contra una Si ayuda Puede buscar a este jugador Puede buscar al jugador abierto Su lado débil Por esta razón Siempre Contra jugadores De poste medio Es el segundo hombre alto Que hay que seguir El jugador que corta Segunda regla Segunda regla Muy simple ¿Cómo? Vamos a Vamos a ver Pase aquí Pase Corta ¿Cómo es? Regular Regular Entonces Medio Ah, 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 ah Hay que hablar Hay que hablar Gritando Medio 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 Así tú puedes ver Toda la situación Está aquí Y está siguiendo Lo está siguiendo Lo está siguiendo Un poco Y te está parando Para hacer el cambio Él te grita Medio 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 Misma cosa Por ejemplo Contra muchos ataques Que juegan así Por aquí Dos postes bajo Viene el poste bajo Dos postes bajo Ok Aquí Aquí Bajo Y corta Por la línea de fondo Muchos Muchos atacos juegan así Contra la zona 3-2 ¿No? Dos postes bajo Que están bloqueando Los hombres altos Para impedirle De buscar La esquina Y un tirador Que va De lado a lado ¿No? Es el mismo Misma situación Vuelve Pase Pase Vamos Corta 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 Enfrente Ta 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 Slow motion Replay ¿Cómo es? Corta 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 Piano Bueno ¿Hace? Regular Zona 3-2 Pivot medio Pivot medio Pivot medio Balón Mira No puede seguirlo Medio 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 Hay que gritar Tuyo ¿Claro? Claro Siempre Cuando está un pivot medio El jugador Que lo para Hay que gritar Medio Así el otro Puede buscar la esquina ¿Claro? Vamos Son dos reglas Muy simples Ey Dos reglas Muy simples Paso Pase Lado Lado Vamos Con el jugador Exterior En la esquina Pivot medio Hacemos un cambio De los dos hombres altos Ahora El ataque juega Libre ¿Ven? Como quiere Como quiere Sale Sube Sube Bueno Vamos Pase Y cortar Lo que quiere Mueve 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 Ah 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 Víctor Víctor Correcto No Julio Julio Esta es una defensa de mierda Por favor ¿Entiende la palabra? Sí Muy bien Gracias ¿Tiene problemas? ¿Está un poquito cansado? No Bueno Juego de defensa Vamos Vamos Juega Ataque 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 Bueno Bueno Hay que mover los hombres de ataque El ataque hay que cortar Hacer un corte Bien Bien Así Vamos Vamos Cortar Una vez cortar Siempre Vamos Vamos Pasa Pasa Home Vamos Corta 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 Bueno Bueno Pivot bajo Poste bajo Normal Muy bien Muy bien Poste bajo Normal Stop Stop Es como Defensa Individual Misma cosa No hay que olvidarte nada de la defensa individual Cuando juega Hombre Hombre Está jugando contra este jugador Él pasa el balón Tú juegas así Defensa individual No porque te puede cortar en frente Correcto El mismo es aquí Él pasa el balón Un pase hasta el balón Y así si quieres corta por detrás Nunca en frente Nunca Mismas cosas Ok Vamos 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 Corta 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 ¿Dónde es? ¿Dónde es? Así Muy bien Bueno 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 Muy bien Muy bien Así Ok Bueno Bueno Nada mal Muy bien Muy bien Una otra una Esto pasa en todos los equipos Hemos hablado de hacer un ayudo exterior, exterior Nunca ¿Verdad? Nunca Él lo hace El equipo contrario anota una canasta de tres puntos Tú le dices No hay que hacer esto Yo he intentado de hacer todo lo que puedo para jugar una buena defensa No Tú tienes reglas Hace lo que está en las reglas No con la tu cabeza Tú hay que jugar un poquito más con la mi cabeza Solo esto Un poquito más No tropo Vamos Corta el mismo lado El mismo lado El mismo lado El mismo lado Julio Ha recibido el balón Se para Y tira Un poco más Un poco más agresivo Eso es lo que pasa siempre Zona Es nunca agresiva No No queremos una zona Más agresiva Es una zona Con principios de hombre Contra hombre Es zona Con principios de individual Es muy importante Vamos Juega Ey Corta en el mismo lado Mismo lado Stop Yo lo sé que hablo en español un poquito malo ¿Qué significa? Cortar en el mismo lado del pase ¿Qué significa? Cortar Bien En el mismo lado Tú tienes dos posibilidades De pase Corta ¿No? Corta Muy bien Tú puedes subir Al mismo lado O al lado contrario ¿Ok? Corta al mismo lado Por favor ¿Va bien? Ok Bien Bien Muy bien Ok Bien Muy bien Ok Ahora Adriano Vamos Misma cosa Pivot medio Pivot medio Muy bien Pase y corta al mismo lado ¿Va bien? Pase y corta al mismo lado No, no, no Por favor Así Aquí Aquí nuevamente Corta bajo del arro Y después mismo lado Es diferente A la derecha Por favor A la derecha A la derecha Vamos Corta bajo del arro Bajo del arro Muy bien Stop Stop Muy bien Un poco Un poco antes Tú sabes que él está cortando Porque lo puede ver Y él en medio ¿No? Tú no sabes si va al mismo lado Hay que hablar Al mismo tiempo con él Y dice Medio 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 Y ahora mira qué pasa Viene aquí Adrián Grita Medio 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 Pase Tú estás aquí Medio Medio Stop 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 ¿Dónde es? Zona regular ¿Por qué? Zona regular Los dos ajustes son Sobre un pase Skip Da lado a lado Y poste medio Poste bajo ¿No? Correcto Ahora Él Él sube así ¿No? Balón Él sube Tú debes Va Hasta el balón Hasta el balón Y le llama Corta 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 Bueno Y así al mismo tiempo Tú Vé Parar esto Vamos Nuevamente Mismo lado siempre Claro Gracias Vamos Vamos Corta 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 Stop Un poquito mejor Vamos a hacerlo así Mira Mira La posición Individual de tu cuerpo Mira Pase Así Corta Y cuando corta Estamos jugando una zona ¿No? Cuando va Cuando va Es un otro jugador Mas tú ¿Qué necesitas hacer? Necesitas ver Que pasa en el lado débil ¿Correcto? Jugando así Así No así Así es un error Así Él va Y tú puedes ver El jugador que sube Y puede jugar así Nuevamente A la línea de tres puntos ¿Va bien? Nunca jugar Abierto al balón Nunca ¿Cómo se llama? José Habla con él Dígale Tirador 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 Él sabe Escucha Vamos a hacer Mismo lado Vamos Muy bien 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 Así Una, una Una, una Bien 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 Perfecto 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 Muy bien Ahora corta El lado contrario Corta Y sube al lado contrario Vamos Vamos Corta, corta, corta Corte, corta Bien, bien Bien Bien, José Una, una ¿Por qué dos contra una? ¿Por qué? ¿Hemos hablado de hacer traps? No ¿Correcto? ¿Cómo? Defensa individual Así ¿Cómo es la defensa individual? Te pasa Así ¿Dónde vas tú? Muy bien Es el pase más claro que todo el mundo hace Juega así Bajo del arro Brazas Claro Por ahora Por ahora No hacemos traps ¿Está bien? Siempre La línea de tres puntos Como En el Pal a mano ¿Ok? Bien Julio Sigue Brazos José No, no, no Bueno, bien Un brazo sobre la línea de pase Muy bien Un brazo Muy bien Poco más Poco más Bien Vamos, juega Pasa y corta Y corta ¿Dónde es? ¿Dónde es? Bien Bien Muy bien hecho Cortar, cortar el ataque Cortar, cortar Bien 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 Muy bien Sobre la línea de pase Julio No así No así atrás Un poco más arriba Cuando el hombre está cortando Entiendo lo que digo ¿Eh? Cuando él corta Él pasa ¿No? Él pasa Pasa por favor Y él corta No hacer esto de repente ¿No? Antes Un pase Un pase así Así él puede cortar Y mira Guarda Mira, mira, mira Si tú juegas así Con los brazos Mira cuánto espacio Puede buscar ¿Eh? ¿Entienden? Dale Vamos Bien 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 Bien, bien Bien José, habla Habla Vos 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 No hay corte Bien Bajo, bajo Muy bien Hecho muy bien esto Una cinta Él pasa el balón Correcto No, no Una penetración Y cuando hago la cinta Tú puedes pasar el balón En la esquina ¿Vamos? Bueno, penetra Así Muy bien Perfecto Pasa Pasa Él va ¿Cómo vas? No, no, no ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Puede andar aquí Puede venir aquí Puede correr aquí Es diferente ¿Dónde es mejor? Piensa Piensa Tú estás retrasado ¿No? Él tiene la ventaja ¿Correcto? Él tiene la ventaja Si tú deparas Si tú Corres Y te paras aquí Él puede botar aquí Él puede botar aquí Él puede tirar No Tú hay que dejarle Una sola posibilidad Para botar el balón Además del tiro Es solo Solamente Así Puede tirar Y si quiere botar el balón Aquí ¿Dónde está él? ¡Va! 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 ¡Fuerte! Muy bien Así decidimos Decidimos nosotros Lo que hace él ¿Está bien? Recuerda lo que ha dicho El señor Imbroda antes Mira los jocos Y las pies Siempre Así tú puedes entender Con un segundo De ventaje ¿Qué quieres hacer? Y tú puedes Hacer algo contrario Vamos Ahora tú puedes Pasar y cortar O Después del pase Tú le dices a uno De los dos jugadores De hacer un corte En la esquina ¿Está bien? Decides Y la defensa Se para correctamente Vamos 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 Corta 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 ¿Está un medio o no? ¡Julio! Fuerza Fuerza ¿Tiene la proyección esta noche? A las ocho Vamos Oiga Mismo Mismo Corta Corta Bien Bien Uno skip Uno skip Una contra una No va bien No, no Una contra una Cámbalo Bien Muy bien Muy bien Una contra una Hay que tener Una contra una Nuevamente Mira Ellos han hecho Naturalmente Sin hablar con ellos Una cosa Muy importante Un ajuste muy fácil Sobre el corte Contra el corte Del base Pasa el balón Pasa el balón Y corta Bajo del arro Ellos han hecho El ajuste Más simple Para defender Contra Este corte Si él va Al mismo lado Y está un pivot medio Hay que gritar Medio, medio, medio Recuerda El hombre alto Puede salir con él Bueno Tu baja Y Julio Mira donde es el tirador Aquí no Bueno Aquí Muy bien Vuelve Adrián Si Adrián corta Al otro lado Si Adrián corta Al otro lado Muy bien Muy bien Es como un cambio Mira Entre los dos jugadores De perímetro Y si él está En la posición correcta Así Mirando la esquina Y mirando el balón Cuando él Sube Y este corta En la esquina Podéis hacer un cambio Muy fácil Tú hablas con él Y dices Julio Julio Tirador 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 Y tú puedes buscar Ese jugador Lo han hecho muy bien Vamos a verlo Nuevamente Nuevamente Pase por favor Y corta Al lado débil Y corta Al lado débil Bajo del arro Bajo del arro Bueno Bueno Muy bien Muy bien Muy bien Perfecto Perfecto Bueno Skip Lado a lado Muy bien Perfecto Ah Ah Ok Fuera 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 Julio Fuera No es stop Fuera Es F-U-E-R-A Stop Es S-T-O-P Vamos Bueno Ahora vamos Ey Cuando juegue el rebote O el balón Vamos en contraataque Vamos en contraataque Vamos Bueno Bueno Muy bien Muy bien Pase corta Pase corta Al ataque Corta Corta Los dos hombres altos Céralo Rebote Vamos Vamos Muy bien Tenemos un premio Premio Esa palabra correcta ¿Cómo es premio En español? Una ¿Eh? ¿Es igual? Tenemos un premio Para vosotros Muy buena defensa Seguimos defender Siempre 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 Se defiende bien Ahora Ahora Los dos hombres Cuatro y cinco Ey 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 Ahora Cuatro y cinco Empieza A moverse En poste alto Y en poste bajo ¿Va bien? Y si el balón está aquí Tú puedes cortar en poste alto Y tú Con él un poquito ¿Va bien? Hacemos un ajuste Hombres altos Con hombres altos ¿Va bien? ¿Va bien? Lo que quiere Un corte del alero O un tuyo Vamos Muy bien Muy bien Pivot Poste Poste Vamos Vamos Sigue defendiendo Vamos Vamos Guarda Sipta No, no, no Stop Mira que pasó Mira que pasó Este siempre pasa Con todos los equipos Sobre todo Con los equipos Majores Uno Dos pases Instintivamente El perímetro Por detrás Baja 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 Y ahora Estamos defendiendo Aquí A la línea de tiro libre ¿No? Nosotros queremos defender A la línea de tres puntos Porque Si con dos pases La defensa va toda Dentro del área de tres puntos Aquí es Boom 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 No La defensa siempre Puedo seguir un corte Dos pasos Y después Aquí La línea roja Aquí Un pie Sobre la línea Siempre Siempre Muy importante No queremos De presionar Alguno aquí En esta defensa Más sobre la línea De tres puntos Un pie Aquí Vamos Juega Brazas Espacio Buscarle espacio Mira el poste alto Esquipo Lado 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 Bueno Muy bien Baja Bien 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 Corta 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 Bien Muy bien Ok Stop Demasiada penetración Botando el balón No va bien No va bien Ellos han decidido ¿Qué quiere van a hacer ¿Qué quiere van a hacer? Penetración Pase Penetración Tiro No me gusta La defensa Hay que decidir Lo que hace el ataque Vamos El esfuerzo está bien La técnica No está bien Bien ¡Jabla! ¡Prasas! ¡Viva! ¡Viva! Stop Esto es muy importante Hemos trabajado 20-25 segundos ¡Ey! Hemos trabajado 20-25 segundos El balón es muy importante Muy importante No hacer cosas deprisa Buscamos las posiciones del contraataque Un base Dos jugadores que corren Pases cortos Y vamos Arriba Stop Hablar Antes 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 La técnica es muy simple Hay que tener concentración Y hablar Y entender Qué pasa Lo que hace el ataque Vamos Hablar Stop Vamos Aquí Lado fuerte Lado fuerte Balón Balón ¿Está medio? ¿O no? ¿Está medio? Vamos Medio Venga Mira Está bien Aquí Párate Poste medio Muy bien Pase Puedes hacer dos cosas Y tú ¿Cómo es con el balón así? ¿Por detrás? ¡Ey! ¿Cómo juega? Por delante O de lado Vamos De lado De lado Muy bien Brazo alto Brazo izquierdo Ok Muy bien Ahora mira qué pasa Mira Grita Medio 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 Si Adrián Corta Bajo del arro Y ahora Decide subir aquí Es tuyo Y tú hablas Con él Y no hay problemas Y tú no hay ningún problema Mira Tú estás al poste medio Y así ¿Correcto? Bien Si Adrián no haces Este Pase Y corta así Mira No hay espacio Y tú puedes buscarlo sin problemas Mira Con él Con él Con él ¿Correcto? Porque por seguro No podemos hacer diferente Que tú sigue Sigue contra el poste medio Y él pasa por aquí Y ahora él Ha que hacer El viaje más longo Para buscar a este jugador ¿Entiendes? Es muy fácil No hay espacio aquí Él quiere pasar en el medio Muy bien Tú puedes salir con él Y tú puedes buscar el poste medio Es muy importante que tú hablas Medio 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 Poste medio Vamos 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 ¡Ja! Stop ¿Dónde es el balón? Zona regular Zona regular No te preocupes Vamos Ven Pasa y corta Mismo Mismo Bueno 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 Brazos Bueno Bueno Bien Bien No 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 ¿Por qué? Es tuyo Bien ¿Cómo es una zona regular? Balón aquí Mira Ponete aquí No, no, no Vamos Vamos Perfecto La situación es esta ¿Va bien? Bajo Un poco más Ok Él sube botando Al ángulo De la esquina ¿Correcto? Empieza botando Tú no hay jugador así ¿Correcto? Correr Correr Así Mío Tuyo Tuyo Paso más Un paso aquí ¿Correcto? Siempre Cuando un jugador Se Cambia su posición Botando el balón Siempre hacemos un cambio Nos vamos a seguirlo Porque mira que pasa Mira que pasa Aquí 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 Bajo Julio Julio Si hacemos el contrario Mira que pasa Él bota el balón Y él lo sigue ¿No? Lo sigue Tú estás con él Un pase Un pase Un pase Muy simple Hay que decidir Si seguirlo Y si se lo sigue Mira Puedo cortar Puedo hacer todas las cosas Y además Ahora tenemos Un jugador Alto Sobre la línea De tres puntos Y los pequeños Bajo del arro No queremos esto Siempre Cuando él Sube De la esquina Botando el balón Julio Bueno Hey Dos hombres Bueno Bueno Bota el balón Agresivo Aquí Boom 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 Y tenemos Buscamos la posición Original Con tres cuadros Del perímetro Sobre el perímetro Y dos hombres altos Cerca De la canasta Claro Vamos a jugar Nuevamente Podéis entender Que Hemos hecho Solamente Dos ajustes Muy ¿Cómo se puede decir? Dos ajustes Particulares Contra El pase Lado a lado Y contra Cortes Sobre la línea De fondo Cuando está Un poste medio Todo el resto Es solo Trabajo De posición Individual Solo Posición Individual Una contra una Y cambiar Las posiciones Para buscar Las correctas Posiciones En la pista Perímetro Y hombres Cerca De la canasta No es muy Muy difícil Y si un jugador Alto Sigue En poste alto Tu hay que subir Con él Claro Somos Dos por dos Y tres por tres Este es el concepto De base de la zona Por esta razón Nunca jugamos Este tipo De defensa Contra un equipo Que juega Con cuatro jugadores En el perímetro Nunca Porque si nosotros Queremos jugar Con dos hombres Altos No me gusta De ver Un jugador Alto Que va a correr Por el perímetro Contra un jugador Que puede ser Tirador O puede ser Por ejemplo Si jugamos Contra el Barcelona El Barcelona Juega con Arlaucas Perdona Con Carnichovas De número cuatro Nunca jugamos Una defensa De ajuste Contra un número cuatro Que puede tirar A tres puntos Y puede penetrar Nunca Porque si queremos Tener dos hombres Altos En la pista Vamos a No podemos Perder la ventaja Con un hombre Alto Que sigue Carnichovas Por la línea De tres puntos O jugamos Individual O si tenemos Muchos problemas Bajamos Bajamos Los cinco Que tenemos En la cancha Con un cuatro Que puede jugar Contra Carnichovas Jugamos este tipo De defensa Solamente Si el equipo Contrario Juega con Dos hombres Altos Y no No Como podemos Decir No No tengo Miedo Si los dos Hombres altos Del equipo Contrario Puede tirar De afuera Puede tirar A tres puntos No es esto Que me interesa Me interesa Muchísimo Que podemos Hacer Dos por dos Con los hombres Altos Y tres por tres Con los jugadores Exteriores Esta es la razón Por que Hacemos el trabajo Siempre En esta manera Vamos nuevamente Muy bien El poste alto El poste alto Muy bien Pase corta Pase corta Esquina Bueno 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 Corta Corta Muy bien Muy bien Lado a lado Lado a lado Lado a lado Julio Un poco más Lo soy que está cansado Un poco más Diez minutos más de concentración Vamos 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 Pon la cabeza en el juego No 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 Juega en la punta Julio Juega de lado Apunta Apunta Abla Vamos Corta 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 Pase 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 Aquí Bueno Stop ¿Está medio? Correcto Estáis muy cansados Lo sé Lo sé Son 8 horas que están trabajando en la cancha Lo sé Si no utiliza la cabeza ahora Vamos a hacer un trabajo de mierda Y perdemos tiempo Podemos estar aquí hasta las 9 de la tarde Diez minutos de cabeza Y hacemos todo lo que conocéis muy bien Claro Diez minutos de cabeza O dos horas Como cabrones aquí ¿Está bien? Lo que prefieren Vamos Julio La esquina Aquí Bueno Pasos Muy bien Muy bien 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 Está aquí Bien No está abierto Bueno Bueno Julio Mira Mira Así Bien 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 Cortar 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 el ataque Cortar Cortar Bien 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 Muy bien Muy bien Aquí Corta Ángulo Esquina Esquina Así Bien Vamos Vamos Pase Merda Último problema Que tenemos que solucionar Es Si el ataque juega Con dos Escoltas Y un tirador En la esquina Muchísimos equipos juegan así Contra una zona 3-2 Puedes aquí Aquí Escoltas un poco más Aquí Bueno Dos postes bajo Y un jugador Nosotros empezamos como una zona 3-2 normal 3-2 normal Vaca Vaca Subes Arriba 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 Muy bien Muchos equipos Contra Este ataque Juegan así Bajan La lero Bajan la lero Vamos Y después Y después Cuando el corta Lo siguen Va con el Va con el Es como jugar una Box in one Vamos Yo prefiero hacer así Prefiero hacer esto Arriba 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 Frente Bueno Así Balón así Como pasa la línea de medio campo Al bote pasado la línea de medio campo Correr contra él Correr Con los vasos altos Correr 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 Así Muy bien Es una finta de trap Así que él Pasa el balón En el mismo En el mismo En el mismo lado A la esquina Claro Vamos Pase Pase Volver Volver No 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 Aquí Mira Aquí Aquí Estándar Zona Normal ¿Cómo es? Hombre alto Hombre alto Acá 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 Bien Aquí José aquí Y tú está aquí Bueno Si él pasa el balón fuera A la escolta Pasa y corta Y corta Top Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Sigue Sigue Antícipe Ahora Así Así Muy bien ¿Entiendes? Es un poquito diferente ¿Cuál es la idea Que tenemos Haciendo esto? Defendiendo como antes Defendiendo Aquí En posiciones de escolta Aquí Vamos Más cerca de mí Muy bien Defendiendo como hacen muchos equipos Hacemos lo que quiere El ataque Y no me gusta Porque ahora Pase Ajuste Puede ser un buen ajuste Más Pase Podemos tener aquí un problema Contra la penetración Y contra este bloqueo Por seguro Él va a recibir el balón Que él Sigue Que él sigue O Vuelve aquí Vuelve aquí O que él Intenta De pasar Por encima Del bloqueo Va por encima del bloqueo Este jugador Va a buscar Por seguro El balón Pase 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 Por seguro Va a buscarlo Si hacemos Un buen trabajo De prisa Con rapidez Puede ser que no Que no tira Puede ser Más siempre estamos siguiendo Lo que hace el ataque Yo prefiero hacer cosas diferentes Y si podemos Hacer que el ataque Hay que Que Seguir Las decisiones De la defensa Por esto Vamos Por esto Me gusta Que Si ellos Empieza El ataque En el mismo Lado Donde está el balón Y el tirador Haciendo un trap Aquí Vamos Podemos forzar En este pase Que es un pase Un poco más lento Que el hombre alto Busque el tirador Bien Entonces aquí Línea de tres puntos Y su cambio de lado Vamos Tirador Vamos Tirador Cámbialo 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 Exactamente Jugando Sobre la línea de pase Así no puede No puede buscar el balón Hay algún equipo Que le gusta hacer esto Como antes Bajando Bueno Hay equipos Que si Si bajan este jugador Sin el trap Baca y sigue Sigue Vamos Vamos Que pasa Que se hace un cambio Al último bloqueo Stop Si hace un cambio Al último bloqueo Un cambio defensivo Puede ser bueno Pero es un hombre alto Que corre Que hay que cambiar Y correr Contra el tirador Haciendo Como hemos hecho antes Con el trap aquí Vamos Vamos Y jugando Contra el tirador En el lato fuerte Con el hombre alto La diferencia La diferencia es Que cuando El tirador Pasa y corta Vamos Hacemos siempre El mismo cambio Es un hombre pequeño Que puede jugar Sobre la línea de pase Un hombre que tiene Más rapidez Y tenemos El hombre alto Cerca de la canasta Muy importante Muy importante Aquí Vamos El mismo pasa El mismo pasa Si ellos Ponen el tirador Su lado débil Necesito un poco más De dinero Por hacer las cosas Perfecto profesional Español italiano Lo siento Que te quiero De cambiar lado Perdona Viene Se ha entendido Mismo Mismo es aquí Trap 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 Pase Lento ¿No? Como te ha dicho El coaching broda Una finta Y te para la línea De tres puntos Mira Bueno Perfecto Y tú tienes tiempo Para allá Perfecto ¿Va bien? Bien Y tú estás aquí Primera cosa Después que hace el trap La primera cosa Trap El balón subiera El trap Tú estás aquí Aquí ¿Qué puede pasar? Un pase Da él A él Correcto Mira los pies Mira los ojos Y juega así Primera cosa ¿Está bien? Y tú baja Y estás parado ¿Está bien? No ha pasado nada No ha pasado nada Porque el tirador Está marcado Vas 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 Bueno Bueno Balón aquí Balón aquí Corre Vamos Hace el cambio Cambio Muy bien Perfecto ¿Ok? Vamos a jugar El ataque puede hacer lo que quiere La defensa Recoge el balón Y va al contraataque Vamos Muy bien Ok Bien 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 Así Además Bien 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 Bueno Bueno Muy bien Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Vamos Vamos Bien Coran Muy bien Vamos Empieza Vamos ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Muy bien ¿Dónde es? No Ha recibido Ha recibido Vamos Brazo Brazo Vamos Para Julio Gran pase Otra vez Otra vez José Mira Está con la espalda al jugador que decimos antes Mira Posición Mira ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Muy bien Stop 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 Una contra una No te preocupes de nada Si tú tienes un jugador con balón En tu área Es tuyo Y nada más Una contra una Vamos Una contra una Bien 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 Antigua Bien 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 ¡Ah! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah! Lo que estamos Vamos Otra vez Otra vez Los Blues ahora están intentando De jugar la misma defensa Con una regla muy simple Anticipar siempre El jugador con el número 5 Así que no puede recibir el balón Un paso arriba Un paso arriba la defensa Un paso arriba ¡Vamos! Bueno Esa es una cosa muy simple Que se puede hacer siempre Jugar la zona regular Y decidir antes del partido Siempre Que tiene en su área En su zona El jugador número Danilovich ¿Cómo haces? Blah, blah, blah Va a jugar Defensa de anticipo Siempre Y no le permite De recibir el balón Y cuando él corta Lo pasa a un otro jugador Y su este jugador Muy importante Jugamos siempre Cara a cara Así que no puede recibir el balón Vamos Stop Stop Ha recibido el balón Vamos, vamos Empieza, empieza, empieza Balón en el medio Vamos Adrián Bueno, vamos Pasa, pasa, pasa Bueno, bueno, bueno ¿Dónde la bala? ¿Dónde la bala? Mueve, regular Zona regular Bien, bien Stop, stop, stop Muy bien Muy bien Mira la acción completa Mira, mira El ataque Llega Y mira Es anticipado Muy bien Decide De empezar Sur el otro lado Vamos Y es el jugador Más importante El corta Porque ellos Ellos quieren Muy bien Que recibe el balón Cara a cara No le permite De recibir el balón Es una zona Un poquito De ajuste Contra Un jugador especial No es una boxe 1 No es una boxe 1 No Es una simple De zona 3-2 Y vamos Siempre anticipando El jugador Que queremos Que no reciba el balón Vamos Muy bien José Bien, bien Bien No hay que tirar El 5 No hay que tirar No hay que tirar No hay que tirar 5, 5 Vuelve, vuelve Vuelve No, stop, stop Muy bien Antes Antes Un poco antes Cuando él Mira Tú estás aquí Suba a él Él pasa el balón Cuando pasa el balón Tú estás aquí No Él Empieza a subir Tú lo pasas a él Y vuelve aquí ¿Vas bien? Vamos Bueno Bueno Pidondello ¿Dónde es? ¿Dónde es? Santísima Tilla Bien, bien, bien Dos Bueno Bueno Vamos, vamos Otra vez Bien, aquí Estamos Vamos, vamos Bueno ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Cortar 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 No 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 Otra vez Mismo lado Cámbialo 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 Bien 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 Los hombres altos Uno en poste alto Buen pase Otra vez Un poste alto ahora Siempre Un poste alto el ataque Siempre un poste alto Vamos Vamos Sube Sube en poste alto Sube en poste alto Bien Bien ¿Dónde es? No 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 Nuevamente Sigue Mira 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 Pase Pase Corta Corta Es medio Es medio No Es medio Es medio Es tuyo Es medio tuyo Baja Correcto Baja Y tú Puedes jugarlo Ey ¿Entiendes? Ok Vamos Bien Otra vez Buscamos el balón Y vamos a correr Vamos a meter una canada Hasta de contraataque Si 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 El poste El poste Bien 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 Vamos Vamos Muy bien Showtime Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Dame el balón Dame el balón Para de aquí Para de aquí todos Aquí Aquí Antes que terminamos Por favor Un aplauso Hace un gran trabajo Gracias Julio Está cansado Vamos Ok Gracias Nos vemos mañana En la última acción Pasó una cosa Que muchas veces podemos hacer Empezar Con la zona 3-2 Y si Y si el equipo Y si el equipo contrario Hace un cambio de lado Después de esto Cambio de lado Seguir Hombre a hombre Todo lo que hacen Esa es una cosa Que se puede hacer Muy fácil Defensa 3-2 Con las dos reglas Que tenemos De Ajustar Contra el pase Lado a lado Y ajustar Con el cambio Hombre alto Hombre alto Si está un pivot medio Es muy Muy posible Que después Del primer Reverse Del primer Cambio de lado Tenemos Hombre contra Hombre Muy bien parado Y de a este momento Han pasado 15 segundos 14 segundos Podemos seguir Individual Todos los que hacen Eso es muy difícil De atacar Porque necesito Que entender Cosa podemos hacer Un bloqueo Un uno contra uno Y pone el ataque Ni la condición Que hay que inventar No puede jugar Esos sistemas No puede seguir jugando Un sistema de juego Que ha empezado Esto puede ser Muy importante Por ejemplo El sistema más simple De jugar La defensa de ajuste Es lo que hace ahora La Bacar de Boloña Empieza jugando Una 3-2 Y sigue todo Hombre a hombre Jugando Hombre a hombre Contra El ataque Contra Defensa Zona Del equipo Contrario Este Muchas veces Puede Puede hacer Buenas cosas Por la defensa Muchas veces Si hay un ataque Que puede jugar Contra hombre Y contra zona No No tiene buena No puede hacer Una buena cosa Para la defensa La última Si jugamos Una defensa Como Una defensa De ajuste 3-2 Es importante Conocer El equipo Contrario Es importante Tener un poco De scouting Saber Si juegan Con dos hombres Altos Interiores Si tienes Un 4-4 Estirador Lo que hemos Dicho antes Segundo Es una defensa Que se puede Siempre atacar Penetrando Jugando Una contra Una Maestro No es Solo cuando Hablamos No es solamente Cuando hablamos De defensa De zona O defensa Individual Es siempre El mismo Ahora Esta mañana Hemos hablado De fundamentos De una Contra una De ejercicio De bases Mejorar Equilibrio Pase Cómo recibir El balón Esta tarde Hemos hablado De táctica Colectiva De defensa Y la táctica Colectiva Puede Puede ser Puede Puede ser Productiva Por la defensa Si el ataque No puede Executar Bien Porque no hay Buenos fundamentos Una defensa Como esta Nunca la hemos Jugada Contra equipos Yugoslavos ¿Por qué? Porque ellos tienen Buenos fundamentos Puede botar el balón Todos los tres jugadores Del perímetro Puede penetrar Puede penetrar Y sacar Puede jugar Una contra una Puede poner Un jugador alto Fuera de la línea De tres puntos Todos los equipos Yugoslavos son así Tienen fundamentos Tienen fundamentos En la mayoría De los jugadores Esta es la razón Por qué La táctica Puede ser Importante Una vez Dos veces Manoés es la que Ganan los partidos Para nosotros La táctica Puede tener A nivel A nivel Alto Puede tener Una importancia Porque hace así Que el ataque Piensa más Y pensando más Perde Instinto No es natural Juega Sin tener la rapidez De siempre A nivel bajo La táctica Usted puede Vosotros Podéis aprovechar De la táctica Porque el equipo Contrario No hay bastantes Fundamentos Porque tienen Uno o dos jugadores Que no pueden Anotar de afuera Porque tienen Uno o dos jugadores Que no pueden Poder el balón bien No sabes Cómo jugar Una contra una Y ahora puede Aprovechar De la táctica Ponemos un poco Más de presión Sur el jugador Bueno Y poco menos Sur el jugador Malo Bien La realidad Es una cosa Contra los equipos Buenos La táctica No serve nada Nada Porque hay que jugar Bien una contra una Y que hay que jugar Bien ataque Defensa Contra Contra el jugador Contrario No puede aprovechar De ningún problema Que el equipo Contrario tiene Y muchas veces Nosotros como entrenadores Pensamos Que buscando Una nueva táctica Podemos aprovechar Por lungo tiempo Y ganar más No es verdad No es verdad La táctica Es Tú puedes aprovechar De la táctica Hasta que juegas Contra jugadores O equipos De nivel Parecido al tú O peores Si juegas Contra equipos Mejores No es con la táctica Que ganas Tú puedes ganar Si haces un buen trabajo Para mejorar Los jugadores Eso es lo más importante Yo creo que si nosotros Como entrenadores Y los jugadores Entendemos esto Y trabajamos más individualmente Hablaremos mucho menos De táctica en futuro Y mucho más De juego abierto Con jugadores Que saben jugar En muchas posiciones Votar Tirar Pasar Que es la clave Para jugar un baloncesto Muy simple Más simple Más que a la gente Le gusta mucho más Y que es muy difícil De enseñar Porque costa trabajo Porque hay que trabajar No hay táctica Contra los buenos jugadores No puedes decir Sabonis Tira No, no, no Hay que jugar Una contra una aquí Mover Botar Tirar Pasar Bla, bla, bla Este es más trabajo Más es mucha más satisfacción Por esto Hoy hemos hablado De táctica Primera y última vez De mañana Hablamos nuevamente De fundamentos Trabajo individual Ataque con un pivot Más hablando De los fundamentos De ataque con un pivot Porque el trabajo individual Es la clave Para buscar un baloncesto Mejor En los próximos años Gracias Hasta mañana Aplausos 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 Gracias.